Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien atrás? Sí. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias que se han venido implementando en la facultad, que hacen parte de algo que denominamos la Sala E, que tiene tres modalidades, que son unas referenciadas como a la parte de proyectos, otros proyectos, otras actividades que están al margen tal vez o en el borde de la arquitectura y otras que tienen que ver con libros. En estas primeras sesiones, en la de Laureano Forero, María Elvira Madriñán y la de hoy, pues vamos a ver proyectos de arquitectura realizados por reconocidos arquitectos y arquitecta en el medio y ya más adelante veremos como otras actividades. Es importante como mantener el entusiasmo y la asistencia. Es que este es nuestro espacio de encuentro de toda la facultad, distinto a la del taller, pero este es otro espacio como si fuera de taller, donde nos encontramos todos para compartir, digamos, de estas sesiones que nos traen. Nuestro invitado de hoy se llama Edgar Maso. Hace unos cuantos años él estaba sentado ahí donde están ustedes. ¿Estaba allá el auditorio o no? Sí, sí. Sí. Él es egresado de esta facultad. Es posible que de aquí a unos cuantos años alguno de ustedes esté aquí parado, dando una conferencia, explicando lo bien que hace en la arquitectura, si esperamos. Pero contarles que Edgar es egresado de esta facultad y de hecho él ahora está haciendo la maestría en la maestría de arquitectura nuestra también. La está terminando, eso en cuanto a sus méritos académicos, pero en cuanto a sus méritos profesionales son realmente impresionantes. Voy a mencionar como unos cuantos ejercicios profesionales de él y algunos de sus galardones. Seguramente ustedes conocen el Parque Prado, han ido a visitarlo. Me parece estupendo que reconozcamos nuestra ciudad, visitemos aquellas obras de arquitectura y urbanismo que valen la pena, porque tenemos una ciudad con muy buenos ejemplos. Entonces, también se aprende por fuera de las aulas, se aprende por fuera, importante que asistan. Pues esa obra de Prado es hecha por Edgar Maso y dentro de las menciones o premios que ha tenido, pues voy a mencionar cuatro y hay posiblemente un quinto, esperemos. Digamos que con el Parque de Prado, Edgar ha ganado la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de diseño urbano y paisajismo. Esto fue hace nada, el año pasado estábamos en Bucaramanga y ganó en esta modalidad. Otro de los premios que ha obtenido este proyecto, esta obra, es la 23ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Arquitectura del Paisaje. Otro de los premios es la 12ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Yo quiero recalcar un poco que son bienales colombianas, iberoamericanas, latinoamericanas, y una más sería la iberoamericana, latinoamericana, la panamericana arquitectura de Quito, la latinoamericana del paisaje, y la iberoamericana que involucra países de Latinoamérica junto con España y Portugal. Eso de entre los cuatro, la BIAO, cuatro menciones, cuatro premios para esta magnífica obra, y está, digamos, de finalista de un concurso también muy importante, que es el MCHAP, que lo promueve la Escuela de Arquitectura de Chicago, la que diseñó y construyó Miss Van der Rohe, y el premio se llama Miss Crown Hall American Prize, eso es como el MIES americano, pues si hay premios importantes, tal vez después del Pritzker, está el MIES, pienso yo, y ese está, digamos, de esta parte del Atlántico, está regentado por esta Escuela de Arquitectura, y justamente con este proyecto, Edgar está de finalista, pronto sabremos, esperemos que sea un quinto galardón, en este mes, justamente de marzo, se decide. Bueno, otro de los premios por obra construida, lo ha recibido Edgar con el Holcine Awards, que es el concurso sobre sostenibilidad más importante en el mundo, y lo ha recibido por la obra de Humedal Javoke, en la ciudad de Bogotá en 2018, primer puesto, y luego en la Bienal Latinoamericana del Paisaje de México, en la categoría no construida con el Parque de la Somadera en la ciudad de Medellín. En 2012, como coautor de la publicación de Archipiélago de Arquitectura, recibió el primer puesto en la categoría de publicación en la Bienal de Arquitectura Colombiana, en 2010 estuvo en el top 10 de finalistas para el premio Yakov Chernikov, es como ruso, obtuvo el primer lugar en los concursos públicos de las líneas perdidas de Calgary, en Canadá, en el 2015, Centro Cívico Ciudad de Medellín en el componente Cerro La Somadera, en el año 2014, renovación del estadio El Campín en 2011, y el complejo acuático para los novenos Juegos Suramericanos del año 2010, del que yo tengo como el privilegio de usar casi a diario, y es maravilloso porque soy usuario de las piscinas, y realmente es un verdadero placer estar ahí. Yo diría que es un privilegio contar con la presencia de Edgar, egresado de esta facultad, arquitecto de reconocida trayectoria, ya han visto la lista de premios que ha recibido, y nos va a hablar sobre nociones geográficas. Yo he visitado el Parque de Prado y he ido con Edgar a algunos de los sitios, y puedo asegurarles que tiene una especial sensibilidad hacia este asunto de la geografía, hacia la naturaleza en general. Bienvenido, Edgar. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación, y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Realmente, bueno, y a otra persona que está acá, que es Santiago, Santiago Hurtado, que también es exalumno de esta facultad, y a Santi lo conocí haciendo un concurso hace, ¿qué?, como unos siete años, y desde que llegó fue como un contacto muy fuerte, y seguimos trabajando. Entonces, en algunos de estos proyectos no estuvieran hechos sin el trabajo de muchos que están atrás, y entre ellos pues Santiago, que bueno que está acá con nosotros hoy. Bueno, entonces, yo lo que les quería contar hoy, pues el porqué de la charla, es que hay una idea como sobre la que he venido trabajando, y va a empezar a aparecer en los proyectos que vamos a ver, y tiene que ver con la geografía, y la geografía esencialmente tiene que ver, o la defino, la entiendo como ese espacio donde se posicionan las culturas en un lugar geográfico, o en un lugar, o en un territorio determinado, con sus características topográficas, climáticas, y posteriormente se van derivando en unas culturas, entonces tiene que ver con eso, entonces todos estos proyectos, obviamente esta visión la he ido reconstruyendo a partir del tiempo, pero creo que ese es un elemento común o un factor común que empieza a aparecer en ellos. Esta frase, esta es una fotografía de unas páginas del trabajo de grado que había hecho en el 2003, donde para optar al título como arquitecto, cuando ese entonces realmente no hacíamos mucho espacio público en la universidad, pues estábamos mucho más enfocados a edificios, incluso yo vi un taller con Luis y con Jaime, donde construimos unas, y Mauricio Gaviria, donde hacíamos unas bibliotecas, pero hay una cosa importante porque yo creo que en ese entonces la generación de nosotros nos había tocado mucho la época del narcotráfico, como esos 80 muy violentos, y éramos una generación muy encerrada, y cuando nosotros llegamos a la Universidad Nacional, eso fue un asunto como, pues además de una oportunidad muy vital, yo creo que por eso empezó a atender mucho también como al espacio público y por eso surgió como ese gran interés, porque era una cultura que venía del encierro y básicamente teníamos la posibilidad desde la universidad de reencontrar el territorio, porque finalmente pues montarse en un bus de la Nacional para ir a Bogotá era una cosa fascinante y poder visitar algunos de los barrios de Medellín y también con los profesores de la Universidad Nacional, era un aprendizaje fundamental para pelados que veníamos como de diferentes barrios o municipios del área metropolitana. Adelante. Bueno, entonces en el… creo que es en el 2007 o 2008, creo que es 2008, le pregunto a Farid al profesor de ustedes, porque Farid también hizo el mismo concurso y después yo creo que en una jugada, pues por decirlo así, muy ágil, como Farid había hecho el proyecto en otra oficina, entonces lo invitamos a que trabajara en el proyecto de las piscinas con nosotros por asuntos esenciales, porque ya conocía el programa que íbamos a desarrollar en términos muy cortos y era en ese entonces muy cercano a nosotros, entonces Farid llega a ser parte del equipo y le toca trabajar en este proyecto, donde estas primeras imágenes son del Valle de la Burra, donde hay unos asuntos muy esenciales, pues todos sabemos que existen los ríos, los cerros tutelares, que la visión en relación al valle, uno en el transcurso de 20 minutos, uno puede pasar de un cerro al valle y subir al otro lado en la ladera, hay procesos como los ocultamientos geográficos propios de los valles, donde en algunos, cuando uno está abajo o de pronto detrás de los cerros, por los lados del volador o el pan de azúcar, seguramente uno tiene que empezar a rodear y para descubrir ese paisaje le toca empezarse a desplazar ágilmente en esas geografías para lograr ubicarse adelante. Entonces, pues yo me he movido en varios de estos barrios y en estos espacios y en ese entonces, cuando estoy en la universidad, me encuentro con unos textos muy interesantes de este profesor que es Carlos Mesa González y Carlos Mesa hace una cosa como interesante con el grupo de investigación, pues que cuando eso el CEAP está trabajando en Moravia, pero es como paralelo temporalmente y Carlos escribe un artículo de su tesis de maestría y en ese artículo toca una cosa como importante que se llama supuestamente el quicio barroco. Carlos fue el director de trabajo de grado mío aquí en la Universidad Nacional y entonces el quicio barroco, él dice que en unos apartes, dice que hay un tejido que es el tejido geométrico de la planeación y hay otro tejido que es el tejido vernacular de las viviendas que se van haciendo de carácter espontáneo en las laderas de Medellín, pero entre esos dos tejidos hay una distancia y en esa distancia ante jardines se fusionan algunas veces con espacios de salas de las casas, escaleras y se va volviendo un espacio de expresión de lo privado, pero se extiende casi la vida privada o la vida íntima a la calle y él dice que eso es un espacio muy particular como esas arquitecturas de ladera, entonces claro, esa pregunta ha estado muy insistente como en el trabajo que he venido realizando, incluso pues la visión que yo tengo sobre las arquitecturas populares en general o las arquitecturas vernaculares, pues si ustedes me preguntan a mí, yo veo es como un montón de laboratorios de personas que han hecho muchas soluciones acertadas o desacertadas, ingenuas o no ingenuas, pero encuentro como un gran valor y como una lectura interesante de nuestras culturas a través de esos hechos construidos, entonces creo como que, hemos dicho, es un asunto que tengo como ahí en la curiosidad adelante. Entonces, cuando ganamos el concurso de las piscinas de los Juegos Suramericanos, esto fue con una oficina, la primera oficina que tuve con Luis Callejas y Sebastián Mejía, se llamaba Paisajes Emergentes, adelante, y el predio donde está localizado el proyecto era una pista de carros, claro, entonces como primaba la pista de carros, era un paisaje completamente horizontal y venía el encargo adelante de construir unas piscinas, entonces algunos colegas me preguntaban, hey, pero es que ese proyecto no es para nada contextual, yo, ¿por qué no?, porque es que las imágenes no muestran el contexto, pero finalmente a través de esta imagen yo pienso que hay como varias cosas que empiezan a aparecer, primero la conservación de una superficie horizontal que es propia de ese cartódromo y una relación estrecha entre lo que es el agua y el agua, el agua que iban a ser unos jardines que finalmente no fueron jardines acuáticos, pero si hay una pregunta esencial y es una pregunta por la relación estrecha entre acciones humanas y naturaleza, adelante. Estas son imágenes iniciales del proyecto y hablando con Jaime, ahora pues recordando algunas cosas, si ustedes van a las piscinas hay un asunto como básico y es que hay una calle central que está articulando todo el programa y fue un asunto técnico muy sencillo porque como simplemente había un nivel superior, un nivel inferior y en Medellín estábamos casi estrenando normativas de rampas de acceso universal y cuando era un problema porque en algunos casos se volvía ¿dónde meto esta rampa? ¿o dónde hago la rampa? nosotros entendimos otra cosa y entendimos que el circular era un paseo y es esa noción que venía de Le Corbusier y con la que afortunadamente me tocó hablar con Salmona pues en la maestría en Bogotá y él hablaba del deambular y era un hombre como de una libertad porque hablaba de laberintos y de perderse y como de ir descubriendo el programa a través del recorrido, entonces estas piscinas adelante tienen asuntos relacionados con esa posición o con esa pregunta, pero adicionalmente en el equipo de nosotros de diseño estaba Sebastián Mejía que Sebastián era nadador o usuario de las piscinas entonces teníamos como casi como un espía dentro, a favor de nosotros dentro del equipo de diseño porque era un nadador entonces claro, como era un nadador entonces muchas prevenciones que los que no nadábamos seguramente teníamos en relación al cuerpo como por ejemplo pues inicialmente cuando estábamos haciendo las piscinas a mí me presionaban mucho para que pusiera particiones y puertas en los baños para uno lavarse cuando salía de las piscinas pero son cosas que entre el universo de los nadadores finalmente la desnudez no termina siendo un problema y es un acto común del cotidiano y también entendimos que había que hacer unas piscinas de nado sincronizado y optamos pues como estábamos trabajando en un asunto del paisaje decidimos subir una piscina para poder acercarnos por las ventanas y ver a las nadadoras porque nos parecía fascinante el acto coreográfico de estar en el agua y pensábamos que podríamos acercar una gran parte como de la población o de los grupos a ver algo y era el agua desde el nivel del observador ver la profundidad la densidad del agua la luz filtrándose porque estábamos tratando de generar una experiencia en torno a los movimientos o a la relación con el paisaje adelante originalmente ah bueno entonces hay una hay una frase que que tiene que ver con con la articulación de todo este sistema de circulación del complejo acuático y es que Salmona pues paralelo a eso Salmona se gana una bienal con la casa de Río Frío creo es finalista y a mí me toca dar las planchas de la casa y él en una parte de las planchas él dice para entrar a la casa es entrar a la tierra salir de la casa es subir al cielo y decía que era un fragmento de un poema nazarí entonces pues esto tiene un asunto como de circulación porque uno básicamente tiene unas calles centrales que son como unos valles pero tiene unos patios interiores donde uno se siente completamente contenido y son por decirlo de alguna manera ecos de ese valle más grande donde estamos pero al mismo tiempo hay rampas y hay unas terrazas que nos permiten casi ver el complejo acuático en su totalidad como cuando vemos estamos parados en una de las colinas de Medellín adelante entonces para diseñar el complejo empezamos conservando una condición horizontal del territorio utilizando los espejos de agua como parte fundamental del paisaje y generamos una pendiente continua que pues también era la idea de esa calle central democrática donde ahora ustedes van y ustedes van a encontrar un montón de deportistas haciendo ejercicio son zonas de calentamiento zonas donde juegan los niños y hay una mezcla muy interesante porque el programa de piscinas es un programa que en origen es muy restrictivo y tienen los flujos muy separados pero cuando nosotros nos movemos por toda esa calle central esa calle es de todos entonces usted encuentra mamás niños encuentra hasta nadadores caminando en pantaloneta de baño por esa zona y es un asunto como donde se van encontrando todos y tiende a la a la integración de un espacio urbano adelante en los niveles inferiores de los patios está todo el programa de baños que parece que cogieran la calle y nos fueran ingresando a unos espacios que nos van supuestamente separando del espacio exterior pero lo que sucede es que como nos aíslan como de ese ruido urbano y nos van separando como suavemente de ese flujo principal nos ponen a mirar las montañas adelante y cuando empezamos a mirar las montañas nos damos cuenta que estamos metidos en un valle adelante bueno ahí está Farid también o no si ahí está Farid el del casco rojo creo que es Farid bueno entonces y Sebastián Monsalve en fin hay como varias personas que deben de ser conocidas por ustedes entonces uno hace esa circulación y básicamente empieza a redescubrir aspectos geográficos interesantes que cuando solamente logramos abstraernos nos dirigen la mirada al cielo adelante 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 y es una serie pues es es una obra pues es una arquitectura como muy primaria realmente está hecho de muros grandes como macetas para contener el agua y para contener la tierra y cada espacio que teníamos la oportunidad se nos se nos transformaba como en grieta fisura lucernario porque era un asunto donde estábamos evaluando en ese entonces cómo se incluía la luz en el proyecto adelante incluso hay un momento adelante incluso hay un momento muy interesante en la obra donde donde un arquitecto ahora que es amigo pues es amigo mío me dice una vez que el espacio era muy incomprensible porque era muy laberíntico y pues yo estaba muy pues estaba muy joven pero le logro decir no es que lo interesante del laberinto es que usted tiene que estar activo no es conductista y lo pone a mirar y usted casi que se animaliza y se tiene como que tiene como que despertar un asunto sensorial muy fuerte que eso estaba ligado a la noción del deportista y básicamente le va a permitir ubicarse ágilmente en el territorio estas imágenes son de los interiores de los baños donde finalmente es como una espiral que empieza en la naturaleza va pasando por el plano por ese plano urbano o esa calle y termina uno metido en los espacios completamente naturales que son los baños de las piscinas que realmente es como el espacio donde uno de los espacios donde los nadadores permanecen un tiempo importante adelante bueno y ahora ese es el estado actual de las piscinas donde empezó a suceder una cosa y es que en los dibujos de nosotros originales eran más blandas pero en ese entonces yo creo que la falta de experiencia en el manejo de obras públicas nos condujo a un asunto donde por velocidad no fui pues realmente creo que no fuimos capaces de dar unas batallas como para haber hecho las colecciones vegetales mucho más consistentes pero ese es el aspecto general ahora de las piscinas adelante donde estas imágenes cuando nosotros teníamos unas imágenes similares y nos decían no eso eso va a ser no va a crecer la vegetación no va a pasar nada y ahora estamos trabajando en un proyecto donde donde la vamos como a super tropicalizar a través de unas intervenciones en lo existente entonces creo pues que van a tener como como hemos dicho espero que en unos dos o tres años es como si volvieran a nacer adelante es importante tener en cuenta que pues para mí una de las cosas más interesantes en la realización del proyecto tiene que ver con el cambio de actividad y eso no es un no es un mensaje político mío pero si fue interesante la destinación porque cuando empezamos a hacer el proyecto ese era el cartódromo de Medellín y eran cerca de eran cerca como de 16 carros que estaban dando vueltas en el cartódromo todo el día y había una gradería muy pequeña que estaba cubierta por un techo de eternidad y la gente de Medellín pues a mí me tocó que me llevaban a pegarme a la reja a ver los carros dar vueltas y eso era como un parche super importante en Medellín incluso cuando estábamos haciendo las piscinas una vez en un taxi para una visita a obra me dice un taxista esos malditos que están haciendo las piscinas y yo ¿por qué? no es que están sacando a los pobres de los carros de ahí para meter 3.500 nadadores semanales ¿qué se le ocurre eso? están cambiando nos van a cambiar los carros por pantalonetas de baño era una cosa como super lo que yo a veces me tenía que quedar callado porque yo no me podía poner a pelear adelante bueno entonces después de ese proyecto viene un supuestamente un concurso de la de la gobernación de Antioquia adelante que es un concurso de méritos y uno pasaba una cosa muy particular uno sacaba como una balota y le salía el lote para hacer un parque educativo y a mí me salió como un chicharrón porque me acuerdo mucho que muchos vieron como que algunos conocían el lote y era tan difícil que algunos me llegaron a decir no ahora sí te embalaste haciendo ese proyecto sin embargo entonces esas son una devuélvete por favor entonces esa es una de las primeras imágenes que pues yo me encontré con esa imagen donde casi que la topografía o la geografía era un escenario y vi que había unas aulas en ese espacio pero los niños salían era como al espacio verde a tocar los instrumentos y era una imagen bueno el parque educativo no era un parque para la música porque incluso pues la esposa del alcalde a mí me decía mucho no es que hacen una aula de artesanías para las amigas mías pero no era una cosa es una cosa muy rara pero yo veí entonces yo empecé a indagar y fue como una primera vez que empecé a tener casi a habitar el territorio una segunda vez donde estaba habitando el territorio donde estaba haciendo el proyecto y empecé a ver en los salones instrumentos musicales y el programa de la gobernación era muy genérico y casi todos eran aulas de computadores y todos teníamos que hacer lo mismo incluso en algunas de las exposiciones yo hablaba de la casa de la música se me salía que era la casa de la música y que me regañaban en la empresa que estaba haciendo el proyecto que era Víame no es que no es una casa de la música hombre es un parque educativo acuérdate que son computadores y el sueño mío era que fuera un espacio para la música era como la casa de la música adelante entonces era un lote era un predio muy pequeño y la distancia horizontal eran cerca de 28 metros y la distancia vertical 7 metros 20 y había un problema técnico que era desarrollar una rampa pues eso tenía que estar ahí pero casualmente bueno yo también he acudido a cosas históricas que he podido viajar entonces adelante entonces este es el albaicín en Granada es el barriecito al lado de la Alhambra entonces yo me fui para la Alhambra y llegué al albaicín y me perdí pero cuando me perdí en el albaicín yo empecé a encontrar una cosa súper importante porque empecé a ver que en varias de las calles donde había como aperturas o los volúmenes se bajaban uno estaba viendo la Alhambra al fondo pero adicionalmente uno se estaba moviendo por rampas por escaleras las rampas eso parecía Moravia pero pintado de blanco y con un asunto como muy como muy interesante pues si es que estos barrios de nosotros tienen un asunto muy similar o cercano a cierta arquitectura gótica medieval entonces hay unos valores impresionantes entonces yo vi eso por primer pues la verdad lo había visto acá no lo había digerido pero cuando ya lo vi en la Alhambra yo ya me devolví acá y empecé a ver pues radicalmente los barrios y a empezar como a entender y a preguntarme mucho por los fenómenos propios de nuestra cultura adelante y a entender que era un asunto de información muy interesante entonces logré hacer el parque educativo donde entraba por un nivel superior a una altura a un nivel más 720 adelante y empezaba a bajar ahora sí voy a explicar muy rápidamente entonces entonces era simplemente este es el nivel inferior esta es la casa de la cultura preexistente y arriba a 720 hay un proyecto que era una biblioteca entonces inmediatamente planteé un movimiento de tierras o una excavación adelante y una rampa que baja de 720 y se empieza a mover por todo el programa entonces allí da una vuelta que parece como hasta inútil y se va por la medianería y empecé a hacer otro laberinto y adelante y el programa a través del recorrido se iba desencadenando un encuentro entre diferentes salones y los espacios que quedaban entre los salones no eran simétricos sino que eran espacios irregulares pero posteriormente esos espacios irregulares pues yo también había estado en colegios entonces uno sabe que en esos espacios irregulares iban a ser salas iban a ser puntos de encuentro y había un problema complejo de nivelación donde ustedes ven esa escalera que está a este lado yo sabía que tenía que llegar al nivel de esa escalera conectarlo con el nivel intermedio y posteriormente relacionarlo con la casa de la cultura y a través de ese movimiento en esa geografía empecé a cambiar direcciones de los volúmenes y hacer aperturas para encontrar relación con puntos cercanos visuales propios del territorio adelante y en ese bueno esta es otra imagen del proyecto y a partir de eso empecé a encontrar la vista de los techos de las casas cuando giraba el volumen y había una apertura entonces tenía una relación con la calle principal del pueblo o la cúpula de la iglesia adelante y el proyecto se empezó a hacer pues era una ah bueno otra cosa interesante o interesante es que no teníamos una mano de obra muy calificada porque lo único que teníamos eran mamposteros que venían de Belmira pues de un municipio que es cercano esto es Entre Ríos adelante entonces finalmente llegamos a hacer una obra muy sencilla unos sistemas aporticados con unas losas que simplemente estaban conectados por unas circulaciones y después revocamos los volúmenes adelante pero el énfasis del proyecto yo creo que tiene que ver con la determinación de unas líneas visuales que permiten un espacio panóptico donde uno tiene relación en todas las instancias con todo el programa adelante y el recorrido en ese programa es muy consistente la relación entre interior y exterior entonces uno está volviendo uno está como dentro del aula pero tienen una relación directa con el patio mira la casa antigua de la cultura entonces además después de entender el funcionamiento de los diferentes grupos adelante que trabajaban en este espacio logramos destinar el programa como a zonas muy específicas donde la casa anterior era la casa del adulto mayor y las aulas de abajo eran donde estaban los niños porque logramos integrar finalmente los adultos con los niños porque eran casi los abuelos que iban a recibir clase entonces el programa se fue como acomodando orgánicamente adelante y logró tener pues logra tener un uso impresionante ahora incluso cuando yo he ido pues es uno de los parques creo que más habitados porque la alcaldía logró hacer una apropiación muy buena del proyecto entonces no se le volvió un elefante blanco como pues pasó lamentablemente con algunos parques sino que finalmente es casi una calle por donde pasa la gente cuando va desde la biblioteca a la casa de la cultura entonces se volvió un lugar de paso en todo el municipio adelante 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 bueno después de esto entonces nos llamaron a hacer un proyecto de una consultoría en el humedal javoque donde es uno de la serie de humedales en Bogotá y nunca habíamos trabajado en un humedal es una geografía completamente diferente pero eso nos permitió explorar otros temas adelante y entre los temas importantes yo creo que tiene que aparece que este es un caballo de batalla y es que finalmente en una historia reciente del paisaje no se habla sobre visiones paisajísticas de las culturas mesoamericanas y obviamente eso tiene que ver con muchas cosas una de las cosas con las que tiene que ver es con los procesos de colonización esto es un asunto muy teso que nosotros teníamos esto es un dibujo del Instituto Humboldt donde lo que sucede es lo siguiente el territorio sirve como soporte alimenticio pero también es un territorio que tiene un alto sentido de significación para la vida además se une a una noción cosmogónica del mundo entonces para las tribus mesoamericanas cuando nosotros venimos como desde Perú y llegamos hasta Nuevo México tú empiezas a encontrar un asunto con la tierra muy similar y tú te vas tú empiezas a encontrar que hay alineamientos en la arquitectura y son las once de la mañana y empiezas a ver unas luces que caen como con unas sombras que caen como con gran precisión y cuando uno se queda quieto y empieza y empieza a ver la sombra moviéndose un tiempo determinado uno empieza a entender que esas posiciones están realizadas con relación a algo que está afuera y es que estamos desincluidos en una noción de naturaleza ellos estaban pensando en eso pero adicionalmente tienen una cosa como súper distinta y es que uno ve esos procesos y uno ve la lentitud uno ve la lentitud en la pesca pues no es el supermercado hay que sembrar hay que estar atento a lo que le está pasando a la tierra para recuperar el territorio adelante entonces empezamos a hacer el proyecto del humedal jaboque donde nos llamaron a hacer una ciclorruta en el perímetro de un humedal adelante y nosotros empezamos pues obviamente empezamos a hacer unos análisis multitemporales donde habíamos visto culturalmente cómo se estaba secando el humedal y lo que pasó es que era un territorio altamente simbólico para la cultura muisca pero cuando llegaron bueno entonces era tanto eso porque tenían zonas de pesca tenían estanques segmentados de pesca pero al mismo tiempo tenían unos monolitos que estaban alineados con la luna y con el sol entonces era un lugar ritual pero cuando llegaron los españoles finalmente ellos no vieron ningunos monolitos sino que vieron unas piedras y tumbaron las piedras y ellos no trabajaban en humedales con zonas tropicales porque venían de unas regiones más áridas y tampoco entendían una arquitectura que era estacional porque finalmente en nuestras culturas nosotros trabajamos con ciclos de movimiento en la tierra incluso hay estudios donde muestran que por ejemplo nosotros no hacíamos ciudades duras en la franja tropical sino que construíamos pequeñas ciudades estábamos 50 años y después nos íbamos para otra zona otros 50 años íbamos dando la vuelta y volvíamos a la primera pero entonces el asunto de nosotros es que en el centro de la franja tropical hay mucha agua mucha agua entonces la arquitectura era construida era con madera y con cosas que se iban renovando entonces eso es lo que no aparece pero realmente es muy distinto a los desiertos peruanos donde había grandes cantidades de piedra el régimen climático es completamente diferente entonces es una de las cosas importantes porque no aparecen esos vestigios adelante empezamos a meternos en asuntos ya muy técnicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y para hacer el proyecto sabíamos que era importante hablar de datos técnicos relacionados con el cambio climático pero era una oportunidad importante para reconstruir un vínculo entre los habitantes de ese territorio y el humedal porque adelante adelante porque cuando llegamos eso era lo que existía y básicamente la gente había pues tenían un humedal y mejor dicho estaban como viviendo como dándole la estaban botando todo el material de desechos haga de cuenta que tenían un central park inundado y todo el mundo le estaba dando la espalda todos tiraban los vertimientos era un asunto como muy loco porque además se empiezan a repetir comportamientos y era una cultura completamente empobrecida adelante adelante entonces ah bueno estos son los los vestigios de los trazados originales donde ellos estaban haciendo lo mismo que hacen en México y es que mueven tierra y construyen jarillones rodeados de agua entonces por infiltración los cultivos iban surgiendo completamente entonces el territorio era un soporte de vida pues no tenían que ir a supermercados ni esas cosas adelante entonces esta era la pregunta que nosotros teníamos y era cómo a través de la arquitectura o sea yo creo que lo más interesante del proyecto es que llegamos a formular una pregunta y es cómo a través de la arquitectura podemos vincular especies vegetales especies animales y la vida urbana tratando de generar un reencuentro de la cultura con los contextos porque esa era la única manera en que el proyecto podía tener cierto grado de sostenibilidad adelante para eso en términos ahorita hablaba con Jaime hay un texto de Heidegger que se llama construir habitar y pensar el texto tiene una cosa muy interesante porque él dice que construir es habitar y yo creo que esto tiene una cosa muy con la que nos encontramos y es que para hacer el proyecto tuvimos que ir mucho al territorio entonces no es un proyecto hecho solamente sobre mesas de papel sino que es un proyecto donde nos tocó caminar mucho en el lugar empezar a entender aspectos propios de las comunidades entender que el territorio no era homogéneo incluso para eso a veces nos permitíamos inflexiones geométricas o inflexiones en ciertas reglas que si lo fuéramos a ver a las luces de otros de otros trazados yo creo que que sufren cierto rigor a veces pues a veces creemos que es rigor pero puede ser un asunto como de tiranía geométrica porque muchas veces pues a nosotros aquí nos tocó teníamos unos dibujos y cuando nos fuimos a hacer los replanteos el dibujo coincidía con un árbol con la posición de un árbol y antes eso hubiera sido un problema y pues yo llegué y cambié el sendero de dirección o sea hice el replanteo para lograr como establecer relaciones con lo existente y era parte de la pregunta porque las comunidades pues si estábamos hablando de un asunto de conexión con el territorio no podíamos llegar a borrarles los primeros rasgos que tenían entonces como que llevamos al territorio y a los planos todas esas experiencias adelante y bueno y construimos una matriz muy básica porque finalmente o estábamos acostumbrados a hacer proyectos donde había que hacer un parque entonces uno hacía un dibujo pero aquí empezamos a entender que había diferentes actores técnicos sociales e institucionales e institucionales y sabíamos que para que el proyecto era un camello pues durísimo porque teníamos que tener como unas premisas de diseño donde todo el mundo se expresaba y lo logramos sintetizar adelante y lo logramos sintetizar y mapear en todo el territorio adelante y logramos entender que no era homogéneo sino que esos territorios tan amplios tienen diferentes particularidades y en ese momento entendimos creo que que por primera vez que el trabajo que teníamos que hacer era el diseño de un proceso para la recuperación de ese cuerpo o el mejoramiento de ese cuerpo natural entonces cuando planteamos o sea cambio de ciclorruta a que a los tres años la primera acción que nosotros planteamos tuvo que ver con retirar escombros y basura del humedal y lograron sacar como cerca de 45 toneladas sacaron hasta carros pues tenían completamente de todos pero adicionalmente había unas zonas que identificamos y hicieron la construcción de interceptores y para construir los interceptores les tocó legalizar unos barrios o unos asentamientos subnormales entonces se fue volviendo una cosa muy compleja adelante pero finalmente adelante pero finalmente lo que logró suceder adelante es que empezaron pues la gente volvió a empezar a encontrar una relación con el humedal y cambió la relación de las fachadas adelante y a través de acciones técnicas adelante acciones técnicas muy simples que podían que podían hacer casi los mismos pobladores adelante se les volvió a transformar en un lugar que pasó de ser abandonado y en un botadero de basura algo vital adelante 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 y para hacer eso adelante empezamos como a entender que debíamos en lo posible reutilizar mucha de la energía y el material propio del lugar como especies vegetales en la misma reconstrucción de aspectos paisajísticos adelante adelante bueno y ahora pasa una cosa enorme porque finalmente era como súper duro porque es un sitio de cruce de migración de muchas aves que si uno no está acostumbrado como a ver aves realmente posiblemente no le importa pero son indicadores de bienestar humano adelante adelante y empezamos a recuperar como fragmentos del cuerpo de agua y a trabajar aspectos relacionados con la vegetación hasta llegar a utilizar la vegetación de nuevo a partir de aspectos funcionales entonces mucha gente empezó a repoblar después de la ronda hidráulica o sea sin entrar en zonas prohibidas empezó a hacer cultivos caseros o comunitarios entonces ahí van tejiendo de nuevo la relación con ese lugar y empezó la comunidad nuevamente a cuidarlo adelante bueno y ahora sí todo eso para llegar a este proyecto que es el proyecto del parque de Prado Centro adelante donde bueno estaba el parque Centro Prado Centro no corresponde a un gran plan de parques es lo primero pues que tengo que decir porque la alcaldía de Medellín estaba haciendo 100 parques sí o no y cuando hace 100 parques diseminados en una estructura urbana los hizo y yo la verdad estoy de acuerdo con eso realmente los hizo no con una lógica de grandes conexiones entre parques donde simplemente uno encuentra un parque otro parque saca el color verde un el parque no la verdad no fue así no fue así y creo yo realmente creo que es una un acierto porque es una visión diferente que también tiene que ver con las posibilidades existentes porque es un asunto que nace como desde el interior desde una pieza que lo que piensa es que va a irrigarse o va a tener raíces para establecer relaciones con el contexto entonces esa es la primera acción adelante la segunda acción es que para hacer el proyecto generalmente la arquitectura nosotros la entendemos y en algunos casos tiene que ser así como un proceso de superposición de capas sobre el territorio entonces prácticamente tenemos la noción de bueno te doy un lote y uno llega bueno qué es lo que hay que hacer dónde lo pongo pero esto empieza muy distinto y se liga con los otros proyectos porque esto tiene que ver con la reconstrucción o con la construcción de de un emplazamiento y el emplazamiento en términos de Heidegger no es el localizar una cosa sobre otra no es eso sino que el emplazamiento para Heidegger tiene que ver con el entendimiento de unas fuerzas primarias que están antes de todo y que conforman una noción de un lugar para él eso es el emplazamiento tiene que ver con algo que está antes e incluso pues cuando él escribe el texto de construir habitar y pensar él se refiere mucho a eso y dice no es que lo primero que hay que hacer es habitar y cuando usted va habitando usted va encontrando las fuerzas propias del lugar y esas fuerzas son las que con las que usted debe trabajar y la arquitectura que esto es una cosa como súper importante y yo creo que por eso es que al parque le ha pasado todo eso que dice Jaime es que ese parque yo creo que nace en un momento muy crítico donde tenemos crisis climática altos índices de desigualdad en fin todo eso está encima pero el parque trata de hacer una cosa y es revincular a través de acciones técnicas y formales el hombre con el territorio o con la geografía entonces vamos a ver cómo empezó a suceder eso entonces bueno la primera acción como les decíamos sabíamos que no íbamos a poner nada encima y hay otra acción importante que era una pregunta que yo tenía y era esta esta es una obra que se llama cuando la fe mueve montañas es Francis Alís entonces lo que hace es muy muy teso porque coge una comunidad y les da baldes y palas y empiezan a mover y se una montaña es una cosa como titánica pero brutalmente porque finalmente ellos están moviendo la montaña porque por un asunto porque tienen una tienen la necesidad de transformar un territorio ellos no son mano de obra ellos están haciendo eso un acto estético y entonces ahí viene una de las preguntas con las que con las que yo empecé cuando me tocó hacer el parque porque yo ahorita van a ver estaba abocado a la construcción de unos muros de contención pero tenía que ver y ya había hecho los muros de las piscinas que me encantan pues con las líneas verdes me parecen bellísimos pero cuando hicimos las piscinas el capital o el recurso se fue a la firma constructora y el capital no se quedó en la mano de obra y eso fue una cosa como muy brutal porque es que finalmente eran grandes cantidades unos flujos de dinero yéndose a unos pocos bolsillos y los trabajadores finalmente salían rápido de la obra entonces esta pregunta también existía adelante y esto tiene que ver con Ciudad Pérdida donde hay cosas como muy sencillas yo veía esas fotografías entonces y también lo he visitado entonces uno puede ver varias cosas primero los hombres haciendo la arquitectura con el propio territorio casi haciendo un acto de moldeado del territorio pero había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que si ustedes ven la fotografía esta fotografía yo creo que uno logra entender que ellos no tenían un problema para hacer una circunferencia la geometría no era un problema pues no era como que no fueran capaces de hacer un círculo perfecto ese no iba a ser su problema sin embargo cuando ustedes ven ciertas inflexiones ciertas curvaturas a mí se me surgió una pregunta entonces yo bueno pero entonces eso porque no está con la tiranía geométrica y no tienen la perfección y la semicircunferencia o la curva exterior no es concéntrica y finalmente uno empieza a ir allá y uno se va dando cuenta que es que se van adaptando a la topografía entonces tienen voluntad geométricas precisas donde lo pueden hacer y en algunos sitios tienen por decirlo de alguna manera como ciertos pactos con el territorio adelante bueno entonces iba a ser el parque y era una historia muy tesa porque porque a través a través de esta imagen yo creo que está como sintetizado la intención sobre la que hemos venido trabajando y es y se expresa en este en este cuadro de Rousseau que yo me encontré el cuadro y también me encontré como otras pinturas entonces esto es 1910 si o no entonces lo interesante es que están en plena industrialización pero entonces con la arquitectura y con las artes pasan unas cosas y es que muchas expresiones artísticas a veces son anticipatorias y van como más rápido entonces yo veía esto de Rousseau pero por el otro lado me metía como a buscar qué estaba pasando en Europa y yo veía las ciudades la industrialización Manchester todas esas ciudades y realmente uno veía mucha construcción y cuando uno empezaba a leer como cierta literatura yo no veía pues como los hombres felices realmente entonces yo creo que esto empieza a ser como reaccionario y anticipatorio de que ciertos modelos de ciudad y ese asunto donde pensamos que a través de la construcción sistemática de ciertas cosas vamos a a solucionar problemas del mundo no existía y este y el pintor Rousseau es de una imagen muy naif casi que plantea un camino inverso y yo realmente pensaba como que era entre ese camino que este era uno de los caminos interesantes adelante entonces para hacer el proyecto pues había una pregunta como general porque el proyecto no es el parque pues lo más yo creo que eso es lo más interesante el proyecto no es el parque sino todo lo que pasa pues porque el proyecto viene desde las piscinas pasa por el humedal pasa por el parque pero para mí el proyecto tiene que ver es como con la pregunta que estamos tratando de construir y es una pregunta pertinente en términos de arquitectura como la deberíamos estar afrontando entonces cuando cuando sucedió lo del proyecto que ya les voy a decir como inició eso es lo que yo quería hacer era como llevar a la gente a un jardín y como que se reencontraran con la geografía a través de este proyecto adelante bueno había un gripo más amplio liderado por Alejandro Restrepo Montoya y aquí hay un montón de personas muy importantes donde pues hacíamos maquetas hacíamos dibujos estábamos obsesionados con la construcción de este parque adelante entonces cómo llega el parque a mí me toca revisar un parque que es este ya lo iban a construir y a mí me tocaba hacer una revisión porque ya tenían el presupuesto y lo iban a empezar a construir adelante entonces cuando yo vi el trazado original me tocó hacer un informe y pues no me demoré mucho pues pero realmente devuélvete por favor pero yo veía unas cosas básicas y es que yo veía una rampa continua dos zonas como claramente diferenciadas pero me preocupaba mucho que no había una noción de intervalo no había una noción como para dónde iba a estar la gente dónde iban a estar los grupos dónde iban a estar los individuos y como aquí en la universidad a mí me tocó estudiar el barrio Prado y había ido a Prado a varias cosas entonces lo primero que hice fue yo dije bueno no pues qué pasó acá esto está muy raro yo y pues si fue un problema porque yo dije no yo no voy a afirmar que hagan eso a mí me eso puede ser muy problemático porque veía que era la la posibilidad de exclusión de la de la cultura y me encontré este dibujo como entre un expediente que había y yo veía como el dibujo y yo eh pero es que como que no sé pues era como completamente diferente al parque que estaba que estaba planteado y cuando cuando hablé de el elemento rampa es dependiente continua y no cambia las dimensiones sino hay nociones de intervalo inmediatamente todo el mundo en el en el departamento de infraestructura no si claro es que eso era lo que pasaba yo creo que por eso era que no nos parecía que estaba tan bien entonces cuando empecé como desde el análisis a decir que era lo que le faltaba al parque empezó a salir un tema y todo el mundo dijo por dios que íbamos a hacer y cuando llegué con este dibujo entonces yo veía las bancas metidas en metidas en zonas verdes alumbrado veía gente niños mesas en un lado y en el otro pues básicamente yo encontraba como en ese dibujo como que había una noción más cercana del lugar adelante y estas eran las arquitecturas que estaba visitando en ese entonces hechas de rampas de escaleras terrazas inflexiones adelante y estas son arquitecturas un poco más arriba adelante entonces pensaba con lo que les estaba diciendo yo estos son unos dibujos del concurso del río que habíamos hecho en el creo que 2015 este concurso lo ganó Sebastián pero esa era la idea de nosotros entonces además el parque que íbamos a hacer no lo estábamos haciendo para un pues no era parte como les digo de ese plan inmediato general de la alcaldía pero ese era el proyecto de nosotros adelante donde nosotros simplemente lo que veíamos bueno y eso también viene desde la nacional porque una vez a mí me llevaron bueno me llevaron a un taller yo creo que Natalia estaba y de pronto no nos acordamos a una casa que se llama Ciruma que fue Javier Vera Javier Castañeda no sé qué y yo estaba como en segundo semestre entonces yo vivía en Bello y cuando yo venía de Bello y yo veía la comuna nororiental yo veía unas manchas verdes de manera orgánica iban bajando entonces lo que nos pusieron a hacer incluso trabajamos era por como por transeptos ¿cierto? mira que para eso sirve que los estudiantes salgan con profesores entonces entonces me tocaba dibujar y es que dibujé un transepto entonces yo empecé a dibujar pues con Javier Castañeda y yo cogí un color verde y empecé a dibujar las quebradas porque es que yo la estaba viendo todos los días cuando iba de Bello a la nacional entonces Javier le pareció muy interesante pero qué es eso y yo no yo creo que eso son unas quebradas y es como así que unas quebradas pues Javier muy intrigado por el dibujo cuando si no es que por ahí hay unos barrios populares en fin y parte del plano que reconstruimos reconstruimos las quebradas y años después cuando me tocó hacer el concurso del río Medellín fervientemente nosotros empezamos no por construir el río abajo sino por adelante sino por hacer un trabajo con las quebradas donde todas esas cuencas pues como cerca del 70% están en puntos de contacto con barrios populares barrios muy pobres las que funcionan mejor son las que están por el lado del poblado pues que todos me imagino o algunos nos hemos ido a enrumbar por allá y donde uno va a la presidenta y uno dice ah pero es que es como posible hace mucho no y pero uno decía como es posible que haya un bar y uno ve el agua y no sé qué y se va haciendo una visión de ciudad posible estructurada a través del agua incluso usted va a otras zonas y usted empieza a ver viviendas sin arrojar residuos a las quebradas y las fachadas y los balcones orientados a las quebradas entonces la visión de nosotros entonces la visión de nosotros tenía que ver con eso y era con básicamente estábamos pensando era en un plan donde uno decía listo no hagamos eso pero llevémonos los espas a los barrios y si usted va a hablar de un problema de saneamiento en el río usted no va a empezar desde el río abajo sino que finalmente debe empezar trabajando por las quebradas y obviamente usted puede hacer el proyecto del río ese no es el problema y el proyecto me parece increíble pero planteábamos incluso en el proyecto de nosotros porque teníamos que hablar de recursos económicos de llevarnos el dinero del usufructo de parques del río para las comunas para empezar a limpiar el agua y hacer los proyectos entonces obviamente pues nosotros con esa ingenuidad y el alcalde que iba a pensar en todo eso y en fin y fue otra cosa y esto se volvió en adelante en que el proyecto del parque centro iba a estar en una piecita metida en esa idea de Medellín que nosotros tenemos ahí y que no sabemos si de pronto les va a tocar construir a ustedes o algún otro o de pronto no va a pasar pero es una idea pues que nosotros tenemos y ahí tenemos puesta toda la energía entonces para hacer el proyecto de Prado adelante esas son las casas de Prado esas casas de Prado entonces tenían una cosa en términos de Carlos Mesa aunque esa no es una de las casas de las viviendas populares de Aranjuez pero uno lograba ver en esa casa que hay un nivel superior un nivel inferior y unas escaleras que se movían orgánicamente entonces me fui para Prado y empecé a ver escaleras jardines y en fin una cosa como muy interesante y después fui y este era el predio del parque ahí iban a ser el parque entonces claro cuando yo llegué al parque que encontraba un caobo que es ese árbol grandote este que está al lado donde termina el cuadrado es un mango aquel otro era otro mango por allá había otro árbol que también conservamos conservamos todo el perímetro en fin pero que encontramos una franja de un terreno natural con una pendiente continua una franja intermedia donde había un parqueadero un parqueadero existente y unas casas que estaban deshabitadas entonces era una cosa como súper tesa porque la alcaldía llevaba 12 años sin hacer el parque ya había adquirido los predios pero no había proyecto o pasaba una cosa o pasaba la otra entonces esa es como la situación original adelante esto era lo que había pero tenía unas cosas como muy fascinantes porque cuando yo yo fui primero con Mauricio Jaramillo y empezamos a caminar Mauricio Jaramillo es un ingeniero forestal muy teso de la ciudad y Mauro llega y empieza a mirar el suelo y yo pues detrás de Mauro viendo el suelo y yo ¿qué estás viendo? no, mire Cervasia ¿qué está haciendo esto aquí tan raro? y empiezo entonces le cojo la dinámica a Mauro y me voy con Mauro pues como caminando bueno, también había leído otros textos importantes como monumentos en el río Pasaic de Robert Smithson que básicamente él hace un viaje por el río Pasa y empieza a encontrar un montón de desechos y básicamente dice mierda esta es como la muestra de la civilización ¿qué estamos haciendo? pero dice que son los como los que esos desechos y esas alteraciones a los cauces son las esculturas contemporáneas eso dice es Mixon en una parte entonces yo veo eso y yo ya estoy como influenciado y poseído por el Mixon por el otro lado hay unas cosas de Gil Clemón que hace una cosa súper tesa en un texto que se llama El jardín del movimiento y es que Clemón lo que hace es que tiene una parte donde él hace un pequeño cuadrado y se va y se sienta y empieza a ver es que crecer un jardín y el proyecto de paisajismo es ver crecer un jardín entonces yo leía eso y yo como así hombre que ver crecer un jardín que es eso como pues si me pero me parecía yo decía pero todo como tan rápido y alguien viendo crecer un jardín como que no lograba como entender pero y cuando llegué acá como que la primera sensación es uy que bueno y que bueno mirar todo lo que ocurre donde no hay hombres adelante y seguimos caminando y estos eran los patios de las casas preexistentes que tenían de nuevo escaleras yo entonces inmediatamente yo veía los helechos pero miraba para arriba y era que había una conducción de agua y donde caía el agua caía el helecho adelante crecía el helecho adelante y todo era de un crecimiento espontáneo y esta por ejemplo era la zona del parqueadero que era completamente oscura y no había casi vegetación pues porque obviamente a uno le dicen ay no es que si no hay luz no hay vegetación pero pues aquí estaba súper claro y bueno y entonces bueno entonces que vamos a hacer adelante vamos a dejar ah bueno este es uno de los mangos yo creo que debajo de este mango en la copa nosotros nos hemos parado ya varias veces que hemos ido pero ese árbol estaba y pues yo tenía unos dibujos pero cuando hicimos el replanteo yo cambié pues moví el proyecto un poco porque la topografía obviamente nunca coincide entonces cuando llegué cuando llegué a este a este patio ya me reuní con la comunidad pues o con las personas del barrio que era una comunidad que estaba enojadísima porque llevan 12 años y decían no pues es que que vas a venir acá ustedes no van a hacer nada y entonces yo le ah bueno no no entonces no hagamos nada no pero le dije a un señor no pero vení por lo menos invítame y tomame un tinto pues para que no peleemos y el señor me llevó a la casa y cuando él me llevó a la casa estábamos tomándonos el tinto y yo le pregunté oí cuál es el espacio más pues yo con curiosidad pero de ver la casa cuál es el espacio más bacano de tu casa y me dijo el solar y yo el solar como así me llevó al solar y el solar era una cosa bellísima entonces yo le dije me puedo tomar una foto no no a mí no me gusta que me le tomen foto al solar y yo ah listo pero entonces vi el solar y después en otra ida volví de donde otro y ya me ya fui y le dije hey cuál es el espacio más bacano el solar y ya llevaba como condos con solar entonces tenía una un tercer encuentro con la gente y les dije hey vamos a hacer un parque que sea como un patio atrás de la casa todos ay no como así no vamos a hacer un parque que sea como un jardín que sea el patio de todos donde todos vamos a trabajar no sé qué la gente decía no pero es que eso no se puede eso como es en fin adelante y sabía que todas esas casas si simplemente pasábamos una máquina retroexcavadora se iba a generar un volumen de basura muy grande que se iba a ir para otro lado de la ciudad entonces yo dije no tiene que ser es un proceso y entonces como había unos sótanos porque esas casas incluso tenían tres niveles negativos el anterior proyecto para hacerse lo que estaba haciendo es que demolía las casas tenía un corte vertical y tenía que volverlo a llenar todo para hacer las rampas o sea eso iba a ser un volumen loquísimo entonces claro yo empecé a ver los sótanos entonces dije no vamos a hacer un proyecto donde no hagamos donde no no generemos basura sino que vamos a desmontar la basura entonces inmediatamente ahí mismo salieron ah pero es que eso es muy demorado pues porque obviamente no eso no eso es muy demorado no eso no no se puede porque no se puede no porque es que la gente se va a quedar más tiempo trabajando en el proyecto y quien quiere eso el constructor no va a ganar tanto cuando ellos me dijeron eso yo dije están alineados con lo que yo pues mejor dicho ellos mismos me dieron el argumento para lo que yo estaba pensando porque además decía es que quedó en un proyecto donde la gente pueda tener un tiempo detenido pues haciendo el proyecto y empezamos a plantear el desmonte del material y acomodar el material en los sótanos entonces ya no teníamos que demoler los sótanos y llevarnos el material para otro lado sino que lo empezamos a acomodar adelante y en otras zonas del proyecto empezamos a construir sabíamos que íbamos a construir unos muros de contención porque los muros de contención finalmente iban a ser llenados con una tierra o movíamos tierra del primer del mismo lugar la dejábamos en la capa inferior y posteriormente llegábamos con capas vegetales una cosa durísima con la ingeniería porque en el proyecto que yo tenía como yo lo tenía pensado era que no se perdiera el agua porque en el río yo ya estaba cambiando el modelo de agua descorrentía Medellín ha funcionado o funcionaba en ese entonces cuando el proyecto del río a través de un modelo de agua de agua descorrentía donde había un proyecto de alcantarillado que son cajas grandes de concreto que con todas las aguas lluvias las meten las conducen rápidamente las llevan al río y se van y se va y se inunda por allá abajo pues mejor dicho si nosotros estamos viendo aquí el río inundado arriba imagínense abajo es un desastre abajo por el lado de los barrios el oasis y todo más abajo de Moravia es un desastre porque ya vas con todo el volumen de agua porque finalmente tenemos un modelo hidráulico que evacúa rápidamente las aguas del territorio las tira al río y siempre está causando desastres aguas abajo entonces yo empecé a plantearnos muros de contención y entonces me decían ah que vas a hacer con el agua y yo el agua trabaja por infiltración vaya problema por infiltración entonces el ingeniero hidráulico no, no es que eso no funciona así ¿por qué no funciona así? no sabía por qué no funcionaba así no, es que cuando se llene cuando se y entonces yo le pregunto yo ¿cuándo se llenen los tres sótanos? y él como que no entendía entonces básicamente estábamos hablando de un volumen de agua que realmente tenía un lugar donde alojarse y lo que tenía planteado en el principio era que como era de restablecer un ciclo biológico entonces yo decía bueno si hay agua se necesita menos riego o no se necesita riego y por infiltración la tasa de crecimiento vegetal va a ser mucho más rápida y debe empezar a suceder adelante entonces en algunas partes en algunas partes se construyeron filtros y Mauricio Jaramillo y yo fuimos a tapar los filtros porque tapamos algunos filtros porque realmente pues realmente hay otro problema toda la gente quería ver un modelo de funcionamiento hidráulico que funcione que puede ser replicable pero haga haga usted una cosa sin filtro si nadie quiere entonces todo el mundo necesita un modelo de un cambio pero realmente la arquitectura está maniatada muchas veces como por un asunto normativo que termina siendo insulso y realmente no nos va a llevar adelante entonces tapamos algunos filtros devolvete un momentico tapamos algunos filtros e hicimos cosas como estas donde el muro no llega al otro y está contenido a través de rocas de gran tamaño entonces ah pero para qué es esto ah no para que el agua baje por ahí ah pero cómo así que va a bajar el agua por ahí si por ahí baja y va a crecer una vegetación particular porque es que el sistema de riego va a ser natural adelante y hablábamos de cosas como esto de una arquitectura que era más porosa adelante y cambiamos radicalmente el funcionamiento de ese espacio y logramos reducir zonas de superficies duras al máximo pues toda la pasarela es hemos dicho la pasarela superior no es gris tampoco adelante y esta era la hipótesis donde decíamos con todas esas acciones técnicas que realmente yo las había visto a través de la experiencia directa en campo pues yo y de ciertas literaturas que uno lee pero yo no puedo decir que tenía el conocimiento técnico específico que puedo decir que un árbol crece 10 centímetros en un año yo no sabía eso pero hicimos estos dibujos esta era como nuestra hipótesis adelante y construimos un proyecto de vegetación con diferentes estratos vegetales donde en unos niveles superiores había una colección de árboles hay algunos que son gigantes pues son realmente el parque va a ser muy bonito porque el parque no está quieto el parque está creciendo todos los días pues uno no va después de un año y ya lo ve más grande la arquitectura cada vez se va volviendo más pequeña porque finalmente la arquitectura está como hecha para cuidar la naturaleza entonces hay una colección de palmas y especies mayores que tienen que ver con un estudio sobre unas especies que trajo el fundador del barrio que uno de los fundadores del barrio que es un señor Ricardo Lano entonces Mauricio Jaramillo hizo una investigación seleccionó algo de las paletas de árboles con las que lo utilizaba para tener como la memoria del parque adelante y teníamos otro teníamos otro nivel de vegetación donde hay unas especies menores y las especies menores entonces utilizamos plantas medicinales con carácter funcional y también utilizamos plantas ornamentales del manual del espacio público pues que tiene Medellín que las teníamos que utilizar pero teníamos todo ese montón de plantas de bolsillo que nos habíamos robado durante meses de obra Mauricio y yo iba cogiendo de todos los antejardines y me mira esta maleza tan bonita y yo ya estaba fascinado yo era viendo plantas en todos lados adelante y el proyecto lo planteamos a través de una mezcla de especies donde allá hay competencias donde allá hay competencias y lo que es maleza pues que además hay algunas de carácter funcional uno ve la competencia con las ornamentales y uno ve pues en la época de sequía el parque se pone árido y cuando llueve vuelve cambia completamente el color entonces alguien en estos días me pregunta pero es que el parque tiene una cosa muy rara y yo ¿qué tiene raro? es que no se ve siempre igual yo ¿cómo así? es que hace calor y el parque se ve que es más amarillo y llueve y se ve muy verde pero precisamente es parte de lo que estamos haciendo porque es que nos está hablando de lo que sucede con el cambio climático en nuestro territorio y entonces simplemente donde estaban las casas hicimos unos levantamientos de salas de casas fuimos y dibujamos las salas los comedores las cocinas y como como en espacio público también puede haber una cosa que puede ser problemática y es la uniformidad del espacio y que no permita tener espacios para subgrupos entonces finalmente haciendo el parque yo decía pero aquí hay una sala y esta sala está funcionando bien entonces me di la dimensión de la sala y me llevé la dimensión de la sala y en algunos puntos las conservé entonces hay unas zonas que tienen un carácter dimensional que corresponden casi a unos espacios relacionados con la vivienda entonces generaron intimidad adelante y ahora el espacio pues el parque genera pues tiene la posibilidad de generar múltiples actividades entonces esos conciertos pues aquí dejamos un espacio donde parquea un carro donde están las piedras que las piedras básicamente hace son soportes de esas tarimas y han proyectado cine y han hecho actividades relacionadas con la cultura adelante pero también la superficie tiene la posibilidad de algunas actividades como ferias algunas veces incluso eso es lo que no ha hecho por ejemplo creo que la institución pública porque es un asunto brutal para un mercado un mercado en ese barrio los domingos pues con la comida llegando de la comuna nororiental porque arriba baja todo eso de Santa Elena son oportunidades que vamos como perdiendo yo no sé por qué adelante y bueno y por ejemplo en esta plaza ya me ha tocado ver o en este ingreso superior me ha tocado ver muchas veces ya hay grupos de gimnasia de yoga si uno va un martes o un jueves usted encuentra por la mañana señoras haciendo yoga un grupo de señoras haciendo yoga y ese es que el parche de ellos adelante adelante tiene otra cosa ah bueno y esa es la zona del parqueadero donde como sabíamos que era tan oscuro simplemente dejamos la estructura y utilizamos la estructura como soporte para una estructura metálica y lo que íbamos demoliendo lo íbamos llevando a algunos de los sótanos entonces ya no llevábamos material árido de cantera pues ya no llevábamos que gravilla que no no el trabajo de usted y poníamos el trabajo suyo es demoler esto y dejándolo aproximadamente de tres pulgadas y entonces había un mal moliendo dándole todo y yo llegaba y le decía yo llegaba y es que venga pues yo le reviso y obviamente todas las piedras no miden lo mismo pero era alguien que tenía una labor como súper intensa en relación a eso adelante y bueno entonces otra cosa muy interesante es que tiene que ver con el habitar el territorio porque el proyecto se puede hacer hemos dicho se va construyendo a medida que se va habitando y algunas decisiones se toman con el habitar y son posibles solamente porque un jardín uno no lo pues uno puede hacer un jardín de dos maneras creo o usted meterse y seleccionar la vegetación y tratarlo de plantar y moverse con el riego empezar a ver cómo le están funcionando las plantas tener aciertos y desaciertos y en esa en esa visión plantear un diálogo con la naturaleza o la otra cosa es mandarlo a hacer pero en este punto llegó la pandemia entonces fue lo mejor que pasó para nosotros porque éramos 100 personas y nosotros íbamos todos los días al parque toda la gente estaba encerrada en Medellín y nosotros éramos allá moviendo piedras de un lado para otro con los bocat haciendo compactaciones pues éramos haciendo como montañas de tierra de gran tamaño un momento pues parecíamos era jugando y todas las y entonces yo me empecé a dar cuenta que todas las acciones técnicas tenían que ver con el detenimiento de los hombres pues les tocaba coger una piedrota pesar pues tenerla en la mano decir qué tan pesado qué tan liviano hay que ponerlo bien no perdamos que la levantamos entonces era un asunto donde básicamente a ellos no a todos pero a varios se les fue cambiando la visión y dejaron de ser obreros y empezaron a surgir artesanos y jardineros entonces como yo estaba en la obra hablando con la gente me di cuenta que muchos de los que trabajaban allá eran desplazados del campo y me doy cuenta de eso y eso cambió radicalmente porque yo empecé y vos qué hacías ah no yo cultivaba no sé qué entonces yo ya tenía la cuadrilla de los que cultivaban y los separaba de los que solamente hacían como cosas como muy gruesas y se empezó a especializar como el grupo de personas que estaba trabajando en el parque adelante y empezamos a hacer cosas muy raras como por ejemplo yo les decía no necesito que me cierren aquella zona del parque y que allá no entre nadie para que la vegetación siga creciendo porque ustedes saben que un proyecto público pues generalmente el arquitecto no 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 nosotros lo entregamos al final váyase de acá que nosotros veremos cómo sembramos pero eso era una cosa como supertesa porque pues ya era casi como un niño chiquito allá como pelea no 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 cerrame esto cerrame esto que lo necesitamos cerrar planos de corredores de obra porque ellos ah es que si nos cerramos ahí no podemos mover cosas y nosotros planteando movimientos o rutas para el funcionamiento del proyecto adelante y entonces claro entonces no habíamos terminado aquí estábamos terminando y allá la vegetación ya estaba en ese estado adelante y yo creo que ahora está más grande porque allá hay unos árboles ya como de cinco metros hay unas cosas gigantes adelante y esos espacios que teníamos dibujados que nos imaginábamos que iban a crecer donde donde eventualmente nosotros utilizábamos esas visiones planteadas por Carlos en ese texto que hablaban del quicio barroco donde había espacios intermedios entre salas que uno no sabe si está adentro o afuera se volcaron todos al parque y a través de todas esas acciones técnicas de nivelación generación de muros de contención permeabilidad en el suelo logramos restablecer un asunto que tiene que ver con los ciclos vitales entonces ya es lo interesante creo y porque está ahí el parque es porque es un proyecto de paisajismo que acontece que va pasando que uno no ve el tiempo detenido sino que es una cosa donde usted lo ve cambiando usted de una semana a otra encuentra otra cosa adelante adelante entonces adelante entonces otra cosa interesante del parque es que hay una pregunta que surge porque a veces uno va yo no sé Natalia ha ido varias veces ya hemos ido varias veces y uno como que ni lo ve pues uno sabe que está en una cosa nueva pero uno como que no lo ve pero es como suave es como tranquilo y es que yo creo que el parque realmente el valor es que descubre una cosa que estábamos ahí una cosa anterior que se fusiona con un deseo del futuro de nuestra ciudad y ahí es donde logra tener un valor porque básicamente hace como una conexión entre una línea de tiempo que nos habla de cómo debería ser la ciudad cómo se puede hacer y también habla de unas expectativas a futuro porque ahí estamos diciendo bueno no es en el siglo XIX fue un problema del urbanismo en el siglo XX un problema de la forma y seguramente el problema del siglo XXI es un problema de paisajismo y la arquitectura tiene que empezar a entender eso porque si no se actualiza no va a suceder y cuando hablo de paisajismo no hablo de hacer un edificio y rodearlo de cosas verdes no esto es otra cosa porque es un asunto donde se utiliza el mecanismo de compresión de la arquitectura para hacer lo que hacíamos del principio las primeras arquitecturas y es que finalmente el hombre existe una cosa que es la naturaleza a través de la cultura nos separamos de la naturaleza construimos unas habitaciones pero esas habitaciones donde ya nos separamos de lo que está afuera solamente son arquitectura cuando la visión de la naturaleza está incluida si esa visión no está incluida son construcciones y eso también lo dice pues lo dice Heidegger en el texto adelante esa es Erika Erika Martínez que pues también Erika y Santi pues mejor dicho eso dejamos como casi todo en el parque adelante ah mira eso es un asunto por aquí baja el agua entonces ya están esas especies asociadas porque realmente está hecho para eso entonces hay como cierta premeditación hay unas cosas que pasan obviamente pues yo no voy a controlar la talla pero si sabíamos que por ahí iba a fluir agua iba a haber una vegetación muy particular y fue puesta por nosotros para lograr eso y ese patio por ejemplo recoge todas las aguas lluvias y es una zona de infiltración brutal entonces el agua ya no se va al río sino que es de esa pequeña acción toda el agua del proyecto se queda en el proyecto y permite esa evolución adelante bueno ese muro también es hecho pues ese muro es una cosa muy tesa porque es que a alguien alguien le tocó seleccionar los ladrillos y construir el muro y ver si representaba haciendo el muro y yo me he encontrado trabajadores con la familia entonces que arquitecto y yo hola vea le presento a mi esposa si o no que ese muro lo hice yo yo si claro se hizo el muro entonces muy teso porque es una visión como si es particular sobre el territorio adelante son los mismos hombres haciendo su territorio y y una arquitectura hecha a través de cavidades y malas hierbas y interrelaciones y ahora llegan de nuevo y otra vez otros pájaros y en fin adelante bueno esos son dibujos para explicar pues porque los dibujos no eran los dibujos realmente estaban tendían así a construirse porque eran piedras de diferente tamaño entonces no eran no eran mapas pues esos dibujos no son mapas pero cuando se hace en la obra tampoco eran mapas sino que había un asunto de selección de piedras entonces como eso también es en términos contractuales y son tan estrictos en contra de la arquitectura porque le ah es que usted no lo dibujó entonces ya el documento lo que ya aprendí es no es que yo lo dibujé usted porque está poniendo todas las piedras iguales y las está acomodando así si usted tiene unos dibujos y había dibujos de colocación de piedras entonces básicamente como el problema que ha sido para nosotros o para muchos pues que hemos tenido problemas en términos no es que no lo hago porque no está dibujado aquí esas cosas estaban dibujadas y como ya eran contractuales ya éramos radicales en el acero adelante adelante bueno entonces lo interesante es que desde el nivel cero esta vez no es 720 sino creo que es como 7 metros uno se va moviendo por esos senderos cruza la circulación es completamente accesible para personas con problemas de movilidad uno hace paseos cruza al otro lado cruza desde Barranquilla hasta Manizales por la mitad del parque moviéndose entre la naturaleza y a través de la circulación le empieza a aparecer a uno el cerro el volador le empieza a aparecer la comuna nororiental cuando uno va subiendo gira y ve la iglesia de Manrique entonces el parque es una superficie donde básicamente se hace del entorno mejor dicho a través de su acción de construirse de la construcción de su posición se enlaza con un lugar adelante 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 dale dale ahí bueno muchas gracias 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 Edgar todavía tenemos unos minutitos para aprovechar a Edgar y hacerle algunas preguntas yo quisiera comenzar por un comentario porque en el título de la conferencia aparecen nociones geográficas y uno se imagina que cuando le van a hablar de geografía pues tiene que ver con las montañas con los árboles con temas del agua en fin pero nos has hablado de Carlos Mesa de Heidegger de muchas cosas pues de pensamiento de filosofía nos has hablado de ciudades del albaicín nos has paseado por un montón de sitios y de repente se me ocurre a mí que la geografía no solamente tiene que ver con lo físico sino también y sobre todo con lo cultural porque has hablado también como de esa aproximación de la arquitectura a la cultura que trasciende digamos lo meramente físico y se aproxima incluso las nociones de apropiación por parte de las gentes pero bueno hablo el espacio para que quien quiera pregunte hola buenas noches gracias por el espacio y específicamente en este último proyecto me surgió una duda y es que has hablado mucho como del contacto con las comunidades con las personas que habitan el lugar y pues supongo que estas son personas que no poseen el lenguaje ni los instrumentos que normalmente utilizamos los arquitectos entonces me gustaría como entender cómo es esa relación con las comunidades cuando pues cómo le vamos a entender como nuestras intenciones y cómo es la manera en la que ellos nos pueden expresar sus motivaciones o lo que ellos quieren ver representado allí entonces pues me genera curiosidad esta relación cómo se da yo creo que se empieza por lo segundo y es cómo entendemos sí o no y eso tiene un asunto como muy delicado porque porque por un lado hay que hay que escuchar como las necesidades o como preguntas fundamentalmente fundamentales de las comunidades o los grupos sociales pero por el otro lado hay un asunto y es que no solamente se trata o no se trata de hacer lo que alguien le dice porque finalmente si usted no tiene un criterio y usted no tiene una visión es muy fácil de que usted se enfrente a una población que tenga mucho miedo y usted termine haciendo una cosa con miedo y sufre y pone a sufrir un gran número de personas entonces yo realmente creo que el asunto es también como de ir teniendo un conocimiento ilustrado que le permita a usted tomar unas decisiones sin excesos de terquedad pero sí entendiendo como qué puede ser una transformación positiva en el territorio eso es lo primero y lo segundo es como pues cuando hablamos de cuando estábamos hablando de geografía pues todas las acciones humanas también están representadas en las construcciones o en las modificaciones de la geografía entonces por ahí hay muchos datos muy interesantes que usted va a encontrar en los contextos entonces hay muchas cosas que uno no tiene que inventarse de cero y que son bellísimas pero usted simplemente con la visión adecuada con ir sin algunas veces sin a prioris sin usted llegar y usted empezar a dejar impactar yo creo que uno debe dejar que le entre mucho el lugar seguramente uno va a ir entendiendo muchas cosas y en términos de la comunicación con las personas es que ese proyecto pues yo no les estaba hablando de Heidegger pues la verdad no estaba hablando de eso pero yo sí hablaba de antejardines y hablaba de terrazas y hablaba de solares y obviamente por eso Santi también está acá porque hacíamos cantidades de maquetas para mostrarle a las personas no eran nos tocaba inventarnos maquetas maneras de hacer las maquetas para que ellos lograran entender tallas, vegetales cosas que nosotros nos íbamos imaginando entonces tiene un trabajo como de acercamiento didáctico fuerte como para poder llegar a y perdón y con ese acercamiento usted también corre unos riesgos pero también tiene unas posibilidades lo que pasa el riesgo es que surja un momento algo que le digan no es que a mí no me gusta no lo haga así si o no eso 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 ha pasado entonces uno ya verá como capotea el asunto pero por el otro lado hay algo que puede pasar y es que te muestren un error pues porque en un proyecto también te señalan un error entonces a mí hay cosas que por ejemplo me señalaron en el parque a tiempo y personas y inmediatamente yo estaría conectado con el proyecto entonces logré hacer ciertas transformaciones Muy buenas noches pues a mí me surgió una duda mientras hablabas acerca del proyecto y es que hace como un año lo visité yo viví muy cerca de ahí me pareció muy interesante y pues como viví cerca entonces le mostré a mi mamá y yo ¡eh ma! por fin hicieron el parque entonces ella me dijo es que pero yo lo que veo es un matorral entonces me surgió la duda en cuanto en por qué tanta importancia como pues usted hablaba mucho de la maleza o sea de muchas ajá de muchas vegetaciones pero también como de la maleza ¿por qué tanta importancia a la maleza? Primero porque no sé decir maleza porque no tienen la culpa no son malas realmente es como lo primero pero lo otro es que finalmente nosotros tenemos una visión sobre la vegetación donde estamos categorizando y hay cosas buenas y hay cosas malas pero de esa vegetación de la que estamos hablando es vegetación nativa perteneciente a espacios generalmente perturbados por acciones humanas entonces yo trabajo con esa vegetación no estoy trabajando con eso porque es que básicamente es un testimonio de lo que ha pasado en el tiempo expresado a través del crecimiento de ciertas plantas y adicionalmente tiene una cosa muy intensa que es la resiliencia que es brutal porque mientras tú tienes otras especies que supuestamente son las ornamentales que tienen unos grandes costos en mantenimiento esto es como de una vivacidad enorme es una cosa como supertesa que finalmente pues cuando vos si uno pues incluso cuando uno habla de las comunas o uno ve las comunas uno que le va a decir a una persona de una comuna que esto es maleza o no es maleza si finalmente son vegetaciones propias de nuestros lugares que simplemente alguien no las ha considerado en algún momento en un manual del espacio público y sale de nuestra historia bueno digamos que qué estrategias tanto de diseño arquitectónico como pues sociales con la comunidad se hicieron en la construcción de este parque teniendo en cuenta el tipo de sector que es en términos de estrategias sociales yo pienso que cuando estábamos diseñando el parque había ciertos talleres donde llegaban un gran número de actores posiblemente no llegaron todos los actores posiblemente hay actores no esperados en el parque pero finalmente empezamos a trabajar como con dos picos de actores por los actores que yo creo que nosotros deberíamos de responderíamos como de 0 a 80 unos actores eran los niños el parque está hecho para que pueda haber niños o sea hay rampas por donde se pueden mover niños no se puede tener juegos en el parque porque es un parque cívico entonces no se permite tener juegos entonces hicimos adaptaciones geográficas que tienen usos funcionales para la infiltración pero ahora son las zonas de juego de los pelados y casi vos vas al parque y son esos niños en esas bicicletas metiéndose pues es que es casi como un descubrimiento de un espacio esos son unos de los actores y los otros actores son las personas con problemas de movilidad de locomoción y visual y las personas más viejas que son el otro rango que son personas de cerca de 80 años entonces esos dos grupos pueden estar y generalmente están en el parque hay otros actores por los que yo no realmente no puedo responder pues yo no y realmente creo que no creo que no es una labor de la arquitectura y yo yo pienso que esa pregunta es importante y es que yo he ido al parque y he visto que hay gente que fuma marihuana yo he visto gente que no pero entonces en términos de eso en términos de eso lo que pasa es que hay una estrategia y es que el parque tiene diferentes zonas por eso es lo importante no hacer un espacio unitario entonces yo como visité varios parques yo me di cuenta que los que fumaban marihuana no es que les guste fumar encima de los niños sino que simplemente si la única parte del parque donde había bancas era al lado de los juegos de los niños todo el mundo tiene que sentar entonces como estrategia en el parque pensando en ese otro grupo social porque es un grupo existente hay amoblamiento de diferentes escalas entonces claro yo algún y no solamente pelados jóvenes sino que yo he visto señores fumando marihuana y leyéndose un libro en una de las bancas solitarias que casi que no me dejan poner pero no están encima de los niños entonces la posibilidad en pensar en acciones dispersas en el espacio donde no tengamos que estar todos unificados es un asunto como fundamental entonces creo que ese creo que ese punto es importante y lo otro es que creo también que para problemas por ejemplo de seguridad nosotros tenemos otra manera de solucionarlos que yo no creo que se solucione a partir de la represión con el espacio público porque yo no creo que el espacio público sea para reprimir comportamientos a mí me han dicho es que va a venir un indigente pero el problema de la indigencia no es un problema del parque es un problema que tiene que ver con una cosa más grande que tiene que ver con una sociedad que tiene problemas X ahora en relación a esa pregunta hace ocho días fui con Diego López y bueno entonces yo estaba en el parque no sé qué y había en los montículos Diego no sé si Diego te contó que una gente como que había tendido una tela y una pareja acostada mirando para arriba y por el otro lado los peladitos jugando entonces hay una cosa importante en el espacio público pasan cosas buenas y malas pero yo pienso que la oportunidad de que vayan 50 niños y tengan un espacio donde correr en una comuna eso ya lo vale todo porque es que básicamente nosotros llevábamos en el interior de un tejido urbano cerca de 20 años sin hacer un parque nuevo en una superficie siempre decíamos bueno está lo del río pero es que el río no es un espacio en el interior de un tejido urbano y lo del parque de Prado Centro básicamente era un vacío que ya llevaba 12 años sin hacerse y que desde la fundación del barrio no se había hecho un parque no se hizo el parque una última Edgar ya hablaste de Rogelio Salmona me gustaría preguntarte otras enseñanzas que te recuerdas de él porque tuviste la suerte de cursar una maestría con el maestro gracias no yo creo que pues de una cosa que me acuerde mucho pues no mejor dicho pasaron muchas cosas con regaños fuertes porque finalmente era una era una cosa como abismal pero realmente cuando a nosotros nos regañaba eso era lo de menos porque siempre estaba como acompañado de una sabiduría que antes nos daba era pena a nosotros él empezaba a hablar y nosotros éramos como cómo dije eso qué pena con este hombre entonces una enseñanza muy importante o de pronto dos una enseñanza fue cuando nos habló de los acontecimientos entonces nos habló a través de una historia donde él estaba él estaba creo que en uno de los viajes iba por un desierto marroquí iba en un camello y de un momento a otro como que paró toda la gente y se bajaron de los camellos y el cayó del camello pues él se bajó del camello cuando miró al piso vio vio una flor como morada y después entonces él dijo es que eso es un acontecimiento es una cosa inesperada nosotros tenemos que dar espacio a las cosas que acontecen en la vida entonces era relacionando mucho la arquitectura con la vida muy 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 impresionante y después mostraba una fotografía de la casa de río frío donde uno entraba y a los lados había unas unos siete cueros rastreros que son morados no era la misma flor obviamente pero si era un asunto donde uno estaba entrando por un espacio que estaba cambiando constantemente entonces es muy teso porque de una experiencia muy simple de la vida él finalmente estaba viendo eso de los que de lo que yo les estaba hablando es de que lo que nosotros hacemos es con naturaleza y naturaleza no es una planta naturaleza es la luz es el agua es el sonido del viento es un asunto que incluye algo que está afuera esa me pareció muy importante y la otra que fue muy pues que fue muy tesa es que una vez un compañero le preguntó hablando de la casa río frío le dijo usted por qué corta el espacio en diagonal y él le dijo el seco y es que yo no corto nada es que uno corta cuando está trabajando con hojas de papel yo trabajo es con el volumen del espacio a mí me rodea la atmósfera me rodea el agua me rodea todo lo que está aconteciendo en un volumen de espacio yo solamente y le dijo y me muevo en diagonal porque es que lo estoy haciendo tan bello que le estoy extendiendo el recorrido entonces era muy teso porque finalmente algunos hablan de salmón como un racionalista exaltado y básicamente claro él tenía eso pues es que ustedes ven esas plantas de salmón y las secciones y es un conocimiento técnico impecable entonces es un conocimiento técnico muy agudo hecho a partir de la experiencia puesto al servicio de la emoción porque finalmente y con la emoción trae la naturaleza a los proyectos eso eso es como son cosas como importantes de las que me acuerdo me parece un trabajo impresionante cuando hablabas de lo de la pandemia yo empecé a ver unas fotos que ponía Edgar en Instagram estábamos todos encerrados y yo le decía a Diego López como Edgar ¿qué demonios está haciendo? o sea pone como unas fotos de escombros de piedras y era como esa obsesión de como casi artesano que es lo que uno ve en este parque por eso es tan impresionante porque hay también un trabajo hombro a hombro así con los obreros como nos lo has contado y ahora que estás exponiendo dijiste una cosa que me interesó mucho y me quedó acá resonando nosotros que somos más formados como unas escuelas más clásicas con el trabajo del diseño urbano pues yo estudié en Barcelona y es una escuela súper prolija pues a buscar el diseño del espacio público tiene que ser muy ordenado con mucha rigurosidad geométrica las plantas también son muy peinaditas con la pregunta que ella hacía que es bonito como le contabas eso como esta nueva vertiente como de un jardín más despelucado que es interesante porque tiene que ver con rescatar esas otras cosas y ahora lo decías como una pregunta que queda para los arquitectos locales creo yo jóvenes así como tú que están haciendo cosas cuál es esa nueva versión del espacio público o de la arquitectura incluso que tenemos que hacer ya lo decías en el siglo XIX hicimos esto en el XX hicimos un énfasis en otras cosas y la del XXI entonces es esta que es como híbrida entre naturaleza y arquitectura que es un poco más desprolija entre comillas porque uno ve el parque y también hay una geometría hay un rigor técnico hay unos trazados pero están como en ese equilibrio híbrido entre lo natural y el artefacto o sea eso me quedó sonando mucho no es que lo vayas a solucionar sino que no lo tiras y me parece interesante para los alumnos porque ese es el camino de ellos cuál es esa otra arquitectura entonces que va hacia allá hacia esa búsqueda de esas hibridaciones de ese mestizaje entre la arquitectura y el paisaje muy bonito súper interesante la apreciación y yo creo que el logro es plantar la pregunta porque sinceramente pues yo yo te digo que a mí me dicen entonces que hay que hacer todos los parques de Medellín como Prado centro y yo jamás tiene y realmente pues lamentablemente es una cosa como que a veces pasa porque yo algunas veces veo como que gente que entiende como una cosa entonces va y pone tres piedras ordenadas no sé qué entonces es una cosa como súper loca porque porque se queda mucha gente como con el lenguaje superficial pero realmente eso es una pregunta la manera como se resuelve es un tono particular que ahora hablaba con Jaime que tiene que ver con espacios que yo vi en otros lugares lugares donde habité pequeño en fin pero finalmente yo creo que incluso en términos de espacios públicos lo mejor es como un asunto que cumpla con unas condiciones básicas pues tiene que haber circulaciones accesibles a todo el mundo en lo posible lo mejor pero ojalá que se transformara en un acto de expresión de pues también de las culturas y de las pues además que como hablamos de lo público uno diría lo público donde en qué barrio en qué zona es dependiente no es dependiente qué grupo social qué sabe hacer la gente que está viviendo allá porque es un asunto donde realmente a través de eso nos podemos expresar por eso yo empezaba diciéndoles como hey es que no solamente son los planes generales que puede ser un peligro uno llegar a decir bueno vamos a hacer un programa y diseñan todo no 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 yo creo que es un asunto donde básicamente en términos de espacio público hay que buscar cosas como representativas porque finalmente eso va a garantizar la apropiación y la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo Edgar ya para terminar pues quiero agradecerte en nombre de la facultad de haber asistido a darnos esta magnífica charla me queda lo del matorral que dicen por allá porque te he visto con esa capacidad de encontrar belleza donde muchos encuentran fealdad y te he visto con el bolsillo lleno de semillas que recoges de muchas partes y las vas regando y esa capacidad también como para conectar esa cultura a través de lo que has visto de los viajes de lo que has leído de los maestros me parece realmente sorprendente te felicito por tu trabajo bueno pues nada los esperamos dentro de una semana que habrá otra maravillosa conferencia esperamos que sigan asistiendo y que sea este un espacio común para la facultad donde podamos compartir pensamiento y estas experiencias gracias gracias gracias